Hoy estoy honey, me levanté pensándote a la siete de la morning No puedo dormir, sabes que estoy ready, así que pampito Tienes el pin pa' que llegue el delito, sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte un par de truquitos, pa' que si no te quita, yo no me quito Yo estoy loquita, loquita, por un argentino que me coma enteradito Un chileno que venga y me derrita, eso mexicano que vuelva y lo repita, qué rica Loquita, loquita, por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita, y un dominicano que vuelva y lo repita, qué rica Baby me tiene lunática, yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica, solo la resolvimos en la cama con práctica Practica frenética, nos tocamos y es descarga eléctrica Tú sabes que soy la auténtica, solo una la demás son réplicas Nos vamos pa' lo oscuro, calla esto y lo metemos bien duro No te olvides de mí, yo te lo aseguro, este culito se queda en tu disco duro Oh 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 oh, nos vamos pa'l infierno si dios nos viera Oh 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 oh, te gana el cielo Si hace esto es lo que yo quiero Yo estoy loquita, loquita, por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita y de esos mexicanos que vuelva y lo repita, qué rica Loquita, loquita, por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se coma esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita, que rica Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos No llegue tarde, ven y enséñame los requisitos Las duras de las duras, papi, yo no compito Y si me ven bailando voy viral como un ticto Te gustan mis piquetes de body dominicana Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Este booty que yo tengo no cualquiera se los gana Pero puede ser que yo amaneque en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Si quieres yo quiero, papi, yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das Que la gatita salió a cazar Oh, 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 contigo me pierdo a donde tú quieras Oh, 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 me ganas el cielo si acepto lo que yo quiera Yo to' loquita, loquita Por un argentino que me coma enterita Mexicano que venga y me derrita Y esos mexicanos que vuelva y lo repita, que rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita, que rica No, Dina, no, Dina No, Dina, no, Dina, Dímelo María Nos fuimos viral en el mundo entero No, 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 Dina, Dina Records Hear this music Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Me doy en la cama, me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como emprendí Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en la fila Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Dijo que no iba a encontrar uno como él Dijo que no iba a encontrar uno como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar Dos copas de vino Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas Mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz, bebé, prende la vela Porque hoy no la bajamos Estamos armando un albroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacerla mal de poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo bailes Haciendo que lo bailes todo el caserío Vuelo directo de Miami para Río Me traje a ti ni vos manos Tremendo lío Deja que le sube el bajo Es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra la pared Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el pecado mío se ganó la loto Pa' que hoy no le bajamos Pa' que hoy no le bajamos Toma' el mando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que digo la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacerla mal de poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de Paris Con un flow safari El bebé si contestas cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip, todo de cuchichis Te tengo embopao como Lele Guayna Bichis Vestidito corto sin nada de bajo Eh, pa' esto este trabajo Tenemos el honey, expensive caro Yo estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tu si, tu si, tu si quieres Yo tengo bebé quiere pa' que va a pedir permiso Yo sí también, pero no se puede Conmigo bendecido Esto no sale en la pared Tu si, tu si, tu si quieres Tu si, tu si, tu si quieres Aquí estamos armando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche está en la poca Esta noche está en la pared